A las 6 y 45 de la mañana hora de Caracas, la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegó al Hotel Tamanaco, en la capital venezolana, procedente de Lima, a donde había participado de la reunión extraordinaria de la UNASUR, junto al resto de los presidentes de los países latinoamericanos. La presidenta argentina, que participará en las próximas horas de la ceremonia de asunción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó al hotel donde se hospedará acompañada de su comitiva, integrada por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Carlos Zannini, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri. La presidenta de la Nación tiene previsto realizar una intensa jornada de actividades durante el día de hoy y permanecerá en la capital venezolana, por lo menos, hasta el día de mañana sábado. La Cámara de la Nación